Estamos en estos momentos haciendo todas las averiguaciones y viendo todos los contactos estrechos de esta paciente y evaluando, realizando un hisopado en el sistema público, o sea, a través del hospital. ¿Esta mujer habría remitido que es contacto estrecho de un caso de Puerto Madre? Sí, un contacto estrecho de un caso positivo de Puerto Madre. No tenemos ninguna documentación aún en un papel que nos diga el caso positivo. Sí por algunos bioquímicos con los que hemos charlado. Una vez que tengamos eso, vamos a evaluar la posibilidad de manejarnos con ese resultado o repetir los estudios. Y evaluar en todo su grupo familiar y de contacto estrecho a ver qué personas están con síntomas o no. Pero bueno, para tener un registro para poder controlar el brote. ¿Ha aumentado entonces considerablemente la cantidad de hisopados que se hacen en esta fecha o se mantiene más o menos? No, no, va aumentando, va aumentando, sí, sí, va aumentando. Debido a que, bueno, tenemos en Comodoro casos, muchos casos positivos, Madryn también. Y como tenemos, CERRA Capital también tiene un flujo de trabajadores esenciales en los distintos organismos del gobierno provincial. Tenemos un flujo de gente importante y bueno, nosotros estamos en alerta por ese tema. Gracias. 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 Gracias.